Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, presentó un ambicioso plan contra la violencia de género, que incluye 25 propuestas concretas. Durante un evento en el Museo de la Ciudad de México, la mandataria firmó una carta compromiso histórica, declarando que la violencia y los feminicidios no tienen justificación y que las mujeres no están solas en esta lucha. Entre las iniciativas más destacadas se encuentra la creación de la Defensoría Social y Jurídica de las Mujeres, un servicio gratuito que brindará asesoría legal a víctimas de violencia de género. Además, se mantendrá activa la alerta de violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, garantizando la protección de las mujeres en sus propios socares. El plan incluye el fortalecimiento de la línea de emergencias SOS asterisco 765 y la implementación de 100 casas de las siempre vivas, espacios seguros diseñados específicamente para brindar atención y apoyo a mujeres en situación de violencia. Con estas medidas, el gobierno capitalino busca transformar la realidad de las mujeres en la Ciudad de México, creando un ambiente más seguro y libre de violencia.